Soy Juan Ramón Chivelme, el enganche publicitario a un metro adelantado. Este fin de semana me puse a imaginar lo que puede ser tener a Cabaña en el fútbol argentino, y es lo máximo. Pero la verdad es que si sigue haciendo goles de Manchester, ni la corte va a poder asegurar la presencialidad. Cuatro días una persona y tres la otra. El viernes a la noche el equipo del muñeco bailó con el del zapito, pero el que está más afilado que la cuchilla del carnicero me corta el asado de Anshileri. Pará, no, pará. Parece que la única manera de controlarlo es hacerlo jugar a la madrugada, cerca de la autopista, para que el turco esté perdido en la neblina. Ah, ese fue bueno. El sábado a la tarde Boca jugó con Atlético, y lo raro no fue el día ni la hora del partido, sino que haya metido un gol soldano. Le sorprendió más que atender una llamada de estoico. No, es de Marina, de acá. ¿Cómo? Se me cruzaron los dos. El clásico platense estuvo en línea con la fase 1. Ni gimnasia ni estudiante. Encima el partido fue aburrido y los arqueros ni participaron. Creo que desde el clásico en Mar del Plata que Andújar no tiene que usar la mano. Se tendrían que ir todos a casa. Pero la noticia de la semana no es que vuelve la Copa, y que Boca dentro de poco va a tener que jugar contra el Santos de Soteldo, sino que en Europa dijeron que se crea la Superliga. Hay que ver si nos pueden copiar bien el modelo, porque no es fácil inventar un torneo de 30 equipos que no entiende nadie, con sorteo al aire libre y suspendiendo partidos por falta de luz. El dólar paralelo, el cohete hace pum. Porque el fútbol argentino exporta todo. Formatos, jugadores. Pero el que más exporta es Chivelme. Así que las marcas ya saben, si quieren más ingresos no hace falta armar una liga nueva, sino llamarme a mí. Así todos estamos felices. ¿Hombre araña? Tengo patadas nomás.